Señora Presidenta, señoras y señores diputados, en mi intervención inicial les he pedido a sus señorías representantes de la democracia española que se alejaran de la injusticia. Escuchando Vox, uno tiene la sensación que hemos dado en el clavo. Vox hablando en blanco y negro, sintonizando la UHF. Están convencidos que la Constitución no se ha convertido en la excusa arrogante para silenciar voces, deseos, ideologías. Están convencidos que no se hace una interpretación abusiva y torticera, absurda, contra los representantes de las instituciones catalanas en la actualidad. Insisto, la mejor manera de reparar la injusticia es no cometiéndola. Ni hoy ni hace ochenta años. Confiscar papel moneda republicano en nombre de los vencedores era, es y será indigno, como hoy es indigno tener a personas en la cárcel solo por sus ideas. No escuchar las urnas cuando los catalanes votamos también tendría que ser reparado, señorías, con democracia. Los procuradores en cortes creían que el régimen era eterno y la realidad lo tumbó. La democracia solo es eterna si se respeta. Escuchen la realidad de Cataluña y no confisquen libertades. Nunca, nunca más. Y una última cosa a los señores de Vox. Yo también soy catalán y quiero la libertad, quiero la libertad, la independencia de mi país. Muchas gracias. Gracias, señor Pujol.